Música 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 para abajo, toma, se toma, se toma, se toma, 3, 2, 1, la locura, 1, 2, 1, 2, 1, por poquito, vamos a ver, vamos a ver, quién quiere más, a ver, a ver, que no sé nada, quién quiere más, que no sé nada, qué no sé nada, vamos a ver, qué no sé nada, qué no sé nada, ¡Vamos! con el primer agrohizo y nos vamos con el medio de la bola 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 escúchame si me tira de caldo como aquí va pelado ¡Fuerte y agroviso! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué me pasó! ¡No te vayas a hacerme caso, Antonio! ¿Bueno qué? ¿Tenéis suficiente ya o no? ¡Vamos a ver! ¿Queréis un poquito más de caña? ¡Pero cómo le llevan los tíos! ¡Premárate que nos vamos al río! ¡No! 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 ¡ ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Cuatro, tres! ¡Vamos a jugar! 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 ¡Toma que tiene queям! quema 1 1 p entre yo ¡Gracias por ver el video!